Pregunta número 49. El tema es Nueva Narrativa Hispanoamericana. Aquí tenemos a Alejo Carpentier y su gran novela, El Reino de Este Mundo. Novela en la cual podemos evidenciar la hechicería, la magia mudú, la transformación de diversos personajes como Tinoel o Macandal. Todo esto es parte de lo real maravilloso, que justamente Carpentier, estimados estudiantes, pues él conceptualiza, ¿verdad? En el prólogo de la novela, El Reino de Este Mundo. Por eso la respuesta correcta que iba a ser en esta obra de Carpentier es representativa de lo real maravilloso. Respuesta correcta, letra B.